¿Qué tal Claudia? Hola de nuevo Ya se están repartiendo las plurinominales ¿Te acordarás que una rata hablamos de las 15 diputaciones que ganaron? Sí A través de las urnas Ahorita ya se están a conocer el anteproyecto del YECRO Donde se distribuyen las plurinominales De los candidatos Las otras 10 lugares o los 10 curules Lista en la que no está el PRD Una gran sorpresa, ¿no? Confianza por Quintana Roo El Partido del Trabajo Quedan fuera de las plurinominales Yo no entraron en la pluri esta vez ¿Quiénes entraron? El verde ecologista que se llevó 3 3 Y luego Morena Morena se llevó 2 Luego el partido del PAM Se llevó 2 2 también ¿El Partido de Aumento Auténtico Social? 1 ¿Y el PRI? 1 1 ¿Pero quiénes son los afortunados que van a llegar? ¿Quiénes son los afortunados, no? Bueno, tenemos el partido Johanet Torres Muñoz Ya por el partido verde Por el partido verde Igual que María José Osorio Exactamente Y la tercera posición Es la de Guillermo Brahan González Un verde ecologista de hace mucho tiempo Y ya le tocó por fin llegar al Congreso Ya después de tanto batallar ya por fin llegó Exactamente ¿Y dos al pan? Sí, dos al pan que son Cintia Millán Estrada y Faustino Ubicano Igual un personaje de Isla Mujeres que por mucho tiempo estaba buscando un lugar En la Cámara de Diputados Y hoy le llegó su turno Bueno, también la que le llegó su turno fue Maribel Maribel Villegas igual Bueno, ese bebé venía con una torta bajo el brazo Maribel Villegas y el líder actual de Morena Que es Humberto Aldana Ajá Son las dos posiciones que tiene Morena Ahora, Movimiento Auténtico Social que es el partido local Tiene un lugar Yadira No, es Diana Laura Diana Laura, sí Diana Laura, más Y por Movimiento Ciudadano Yadira Basurto Y bueno Y el PRI Con la Candia Fíjate que las pasadas En la presente administración de la Cámara de Diputados Había dos del PRI En esta ocasión Una solamente Que cae en la figura de esa Candelaria Ayuso A ver qué pasa Pero por lo pronto Ya dieron a conocer el anteproyecto Donde están las 10 personajes Que van a entrar a la Cámara de Diputados Por la vía plurinominal Exacto La vía plurinominal Y el PRD Ya se acabó Ya, creo que ya Es una sorpresa, ¿no? Porque, digo, estamos hablando de un partido Que ya tiene muchos años Pero se fue resquebrajando con el paso del tiempo Y esta vez no Va a ser muy difícil Sí Ya estaríamos hablando de los partidos Que pueden perder también su registro Sí Que hay ahí Hay unos cuantos Hay unos cuantos Amigos de Cancuchan El Contrapunto Noticias Claudia Espinosa Sergio Masté Síganos para que sigamos hablando de elecciones Y de muchas otras cosas Nosotros Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Bye Bye